Tus estrategias han podido sacar a mucha gente en la casa, pero no han podido conmigo, porque ese público que está allá afuera, no te cree, y ese público es el que me apoya. El día de hoy, en la casa de los famosos, Mari Pili se posiciona con Lupillo Rivera para decirle, a pesar de tus difamaciones, calutnias, yo te tengo respeto, aunque no debería. Y bueno, tú intentaste sacarme con tus estrategias falsas, sin embargo, no pudiste. Sacaste a muchas personas, pero a mí no. Y bueno, el público no te cree. Ese mismo público es el que me ha salvado. Tú dijiste que haces a las mujeres fuertes, pero para mí me parece un comentario machista, ya que a mí me hizo fuerte mis situaciones de vida. El maltrato que me dieron, la muerte de mi madre, ser mamá soltera, eso a mí me hizo una mujer fuerte. Por lo cual, un hombre no viene a ser una mujer fuerte, sino son las situaciones que la mujer vive. Si yo habría cometido cosas fuera de las reglas de la casa, ya me habrían sancionado. Sin embargo, no lo han hecho. Así que mi convivencia ha sido limpia y libre. Yo te dije a ti que íbamos a estar en la final, a pesar de que tú me querías sacar. Y sabes, el cuarto tierra se cerró, se cerró el capítulo, pero la resistencia, Gregorio, Tali, Divaza, Globis, Ariadna, están ahí afuera. Y sabes qué? Aquí hay dos personas del cuarto tierra, yo y Romé. Por lo cual, la resistencia está ahí. La resistencia nos acabó, porque una vez que salgamos, nuestra familia, tierra, se va a reunir. Posteriormente, lo que es Lupillo Rivera le contesta, Maripili, hemos tenido muchas peleas, insultos fuertes. Y bueno, sin embargo, yo he aprendido mucho de ti a darle la vuelta a una mujer cuando está enojada. ¿A qué si te insultan? Simplemente no responder. ¿A qué si te hacen caras, te miran feo? Darle la vuelta. Una disculpa para Dame de esa amenaza que le di. Sí, pero ahora tú, Maripili, estás cobijando a fuego, como yo lo hice en su momento con el cuarto tierra. Si llego a salir el día de mañana, me voy feliz, porque yo también cobijé al cuarto tierra y formé parte de él. Me voy a llevar lo mejor de ti. Y bueno, si nos llegamos a ver en otro reality, pues eso espero. Con lo cual, Maripili le dice, no, yo ya no te quiero ver en otro reality saliendo de esta casa. Yo no quiero encontrarme contigo en ningún otro reality. Y bueno, de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.